Últimamente he estado en un vicio total con Gravity Falls ya que combina dos gustos míos, los dibujos animados y los misterios, y eso sí he visto tantos episodios que he logrado notar algunas referencias a easter eggs que quiero compartirlas a ustedes, así que ahora te muestro de easter egg que probablemente no sabías de Gravity Falls, comencemos. Este easter egg estaba muy oculto, en un episodio stand tiene algunos juegos que quizás él habrá comprado, creo que de niño o bien para sus sobrinos, pues resulta que uno de estos juegos se llama Necronomiconopoly, sí es muy raro el nombre y es difícil de mencionar, pero es una referencia al juego de mesa que cualquier niño ha jugado llamado Monopoly. ¿Alguna vez ustedes han visto una película llamada Querida encogí a los niños? Bueno esta trata de un padre que encoja a sus hijos por error y ellos tienen una gran aventura hasta volver a la normalidad, pues resulta que Stan tiene algunos VHS y uno de ellos dice Honey I Shrunk a Ghost, que es una referencia a esta película, ya que el título en inglés es Honey I Shrunk the Kids. En un episodio a Dipper le llega un paquete y es un objeto extraño con piezas movibles, también con una forma de átomo, luego trae algo para hacerse inteligente y resulta que Pato el cerdo se lo come y se hace genio y lo arma, pues resulta que este juguetito es una referencia al cubo de Rubik, es casi idéntico solo cambia la forma. En uno de los episodios Mabel por agradarle a alguien obsesionado con los títeres hace un show, entonces aquí que al final de los créditos aparece Stan y McGucket, no como lo vemos en la serie, sino como suelen ser los Muppets, una clara referencia hacia ellos. En el primer episodio de la serie Mabel quiere enamorarse de algún chico y luego después sale un supuesto adolescente, Dipper sospecha algo y este busca en el diario que encontró y es cuando aparece una imagen del supuesto zombie, se dice que esta imagen que aparece es Robbie, ya que usa el mismo sueter y se parece muchísimo. Como sabrán si es el caso de que ustedes son muy observadores, en esta serie ustedes pueden ver que en diferentes ocasiones, en muchas partes aparece el número 618, y creo que muchos se preguntaron ¿Qué es?, básicamente este número es la fecha de cumpleaños de Alex Hirsch, el creador de la serie, y su fecha es junio 18. En esta serie se pueden encontrar muchos mensajes ocultos en audios, y uno de ellos es bastante curioso, recuerda como Gideon supuestamente es poseído por Bill, bueno este dice en la versión inglesa algo muy extraño, probablemente palabras para invocar a Bill mucho pensaron eso, pero no, si pones el audio al revés, este dice backward massage, que es mensaje al revés, es una broma muy cómica. Recuerden ustedes a unos agentes vestidos por la policialry, podrán generar clases extranjerlos, daughterушкиers, suffering,ハia, haia, 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 haia... Foiis Cuando medio discus dé asustado a Bill m****s, de unos abusos ... dado An gracious en general mae y trajetivos… Recuerdan ustedes a unos agentes vestidos formalmente de negro al comienzo de la segunda temporada y que casi son devorados por zombies, pues resulta que estos aún aparecen en algunos episodios de la temporada ocultos. En la serie hay un capítulo que tiene como protagonista a un viajero del tiempo, lo recuerdan si un pelón parecido a morfeo de matrix, pues tu pensabas que ese capítulo fue la primera vez que apareció, pues no, este aparece en el primer episodio escondido cerca del bosque. En el episodio de Summer Wind aquí aparece un monstruo con una máscara feliz y que está hecho de dulces, pues este es muy parecido a No Face de Spirit Away, un anime e incluso en la serie Gravity Falls hace una parodia a una escena del anime, cuando No Face se come a una rana, en el caso de Gravity Falls el monstruo se come a un niño, regalame un like si lo video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!